Muy buenas, Behinders. Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch. Y hoy traigo muchas noticias del mundo nintendero. Ha aparecido una actualización de un juego online misterioso en Nintendo Switch. ¿Podría presentarse en el próximo Nintendo Direct? Es más que posible. Podría ser la próxima semana o la siguiente. Y además, os traigo la prueba definitiva de que antes del 30 de septiembre va a haber un Nintendo Direct. Y diréis, ¿por qué? Tokio Game Show, Nintendo no va a estar. Pero vamos a hablar también de cosas muy interesantes como la fecha de Xenoblade Chronicle 3 y su presentación en este posible Nintendo Direct. Y desde hace cuánto no se actualizaba la página de Monolith, que ahora sí se ha actualizado. Y es porque podría darnos a entender una vez más que el día 8 de septiembre puede haber Xenoblade Chronicle 3 en un Nintendo Direct. Y aparte de todas estas noticias nintenderas, vamos a hablar también de algo muy interesante. Aparte también, que se me había olvidado deciros, de la escasez que va a haber de Nintendo Switch o LED, así que corran a reservarla. Vamos a hablar de Austin Evans, el youtuber que abrió las dos Playstation para ver cómo eran por dentro y por qué pesaba 300 gramos menos el nuevo modelo, con la sorpresa de que el disipador era más pequeño. Bien, pues han ido a acosarlo, amenazarlo incluso de muerte, difundiendo sus datos y mucho más. Sí, la comunidad no tiene límites y una vez una persona vuelve a ser acosada por hablar de videojuegos, independientemente de que estén de acuerdo o no. Y me pone de muy mala leche estos temas, así que vamos a dejarlo para lo primero y luego desestresamos con lo demás. Como bien digo, si queréis saber todo esto y mucho más, quédense en el vídeo de hoy, dejen un like, suscríbanse, compartan, activen la campanita y vámonos por allá. Hola de nuevo, por cierto, os espero en Twitch antes de las 8 de la tarde. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games. Y es que prefiero dar las malas noticias las primeras. Las noticias acosan y filtran información personal de Austin Evans, este youtuber que suele abrir consolas, que suele hacer testeos, que suele comparar y demás. Han acosado fuertemente a esta persona simplemente por abrir la consola. Y sí, sí, usó un poco de clickbait por decir que el disipador era más pequeño y que podría, podría causar problemas en el futuro. Pues sí, se le ha acosado, insultado, amenazado, incluso difundido sus datos personales. Y es que esto es así, ¿eh? Es un youtuber con más de 5 millones de suscriptores para aquel que no lo conozca. Como bien he dicho, indicó que pesaba 300 gramos menos, que podría calentarse en torno a 3, 5 grados más que el modelo original. Pero en ningún momento dijo que esto fuese a ser la hecatombe, ni muchísimo menos. Todo lo dicho es que según sus propias pruebas, parece que se está calentando más, lo que lógicamente tendría sentido que es un disipador de calor más pequeño y por lo tanto podría tener algunos problemas en el futuro. Pues bien, en esta publicación se mostraba sorprendido por el nivel de acoso que ha recibido por parte de algunos usuarios que se han burlado de él, lo han menospreciado, lo han amenazado de muerte y han difundido material personal, privado. Como pueden ser sus datos, su dirección, sus teléfonos... Yo, que soy un youtuber de ciento y pico mil suscriptores, recibo auténticas burradas, me puedo imaginar lo que una persona como Austin Evans tiene que recibir. Yo puedo comprender que te puede gustar más o menos su contenido, pero Austin Evans habla de videojuegos. No se mete con comunidades, no insulta a los jugadores, no trata de buscar polémicas, puede buscar clickbait, pues sí, puede buscar clickbait. Pero eso hace que tengas que insultar a una persona, que tengas que amenazarla de muerte, que tengas que difundir sus datos. No, la comunidad, cierto sector de la comunidad, vamos a hablar con propiedad, apesta. Y en esta ocasión, cierto sector, ¿qué se hace llamar comunidad de Sony? Eh, comunidad de Playstation 5. Vamos a ponerlo entre muchas comillas, como veis lo he puesto en la miniatura, porque esto hay que entrecomillarlo muchísimas veces. Esta no es la comunidad de Playstation 5. Los que han hecho esto son una panda de, iba a decir algo, pero me voy a callar, son una panda de pobrecitos, que no tienen nada mejor que hacer en su vida, que tienen muy mala leche, y que parece ser que las consolas, los videojuegos y los aparatos electrónicos, para ellos es como si insultasen a sus madres, si dicen algo malo de ellos o si acaso lo insinúan. Me parece fatal esto, y cada vez que alguien hace alguna cosa similar como esta por videojuegos, lo denuncio tajantemente. Me parece fatal lo que se le ha hecho a Austin Evans, y tenía que comentarlo en el video de hoy. Pero eh, 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 la comunidad sana. Luego los comentarios ponen que es que se lo merece. ¿Alguien se merece que lo amenacen de muerte? ¿Alguien se merece que difundan sus datos personales? ¿Alguien se merece que amenacen a sus amigos o familiares? Por hablar de un cacho de plástico, en este caso de un disipador, no, 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 mal, tachado. Una cosa es que nos guste el salseo, una cosa es que nos guste incluso la polémica, pero esto no, y punto. Y nadie me lo va a discutir, porque esto es la puñetera realidad. Esto no se debe hacer, con nadie. Y dicho esto, nos quitamos de encima el mal rollo, y vamos a irnos con las noticias nintenderas. Que hay unas cuantas y pintan muy bien. Porque tengo buenas noticias nintenderas que daros rápidamente para que vosotros os vayáis bastante contentos en el vídeo de hoy. No solo vamos a hablar de lo de Austin Evans, hay cosas buenas de las que hablar. El Nintendo Direct inminente, que sí, que no se ha anunciado, pero que se acabará anunciando, sí. La semana que viene tendremos el PlayStation Showcase, sería la leche, sería la caña que un nuevo Nintendo Direct también se ubicase en la misma semana. Aunque sería una ida de olla completa. Pero, oye, estaría muy bien, estaría muy bien tenerlo con Xenoblade Chronicle 3 apareciendo en este Direct como uno de los grandes juegos. ¿Por qué digo esto? Porque nuevos datos. Se lo he visto a los chicos de Nintel Leaks, así que desde aquí darle las gracias. Y es que le han pasado, precisamente, un extracto de Nintendo Live, donde indican cuándo se hizo el último mantenimiento de la web de Monolith Soft, que ya os enseñé ayer. Que va a entrar en mantenimiento el día 8. Y fue en 2017, junto con la salida del Xenoblade Chronicle 2. ¿Qué significa esto? Que más que probable, más que posible, que esta nueva actualización se deba a un nuevo juego. ¿Y qué nuevo juego van a estar creando los señoritos de Monolith cuando, además, ya es un secreto a voces que están haciendo hasta la banda sonora, la propia orquesta y demás? Es evidente. Va a ser Xenoblade Chronicles 3. Y eso va a ser impresionante. Vamos a ver si realmente esto se acaba cumpliendo. Si al final no vaya a resultar que sea simplemente una conjetura que no llegue a ser nada. Pero todo pinta, todo parece indicar a que así va a ser. Así que vamos a esperar si esto acaba o no acaba confirmándose finalmente. Antes de hablar del hype del Nintendo Direct y de cómo podría estar Xenoblade en dicho Nintendo Direct. Vamos a hablar rápidamente de lo que puede pasar con la escasez de semiconductores. Y cómo podría afectar a Nintendo Switch. Parece ser que así va a suceder. Indican que la escasez de componentes en la industria por parte de Toshiba seguirá siendo escasa durante un año más. ¿Qué significa esto? Que en Switch OLED vamos a tener el mismo problema. Por este motivo recomiendan que si realmente estamos interesados nos hagamos con la consola el día 8 de octubre en su lanzamiento. Ya que afirman que será muy probable que posteriormente sufra de escasez de stock y que sea muy difícil conseguirla. Kurukawa ya la os advirtió al primeros de año en la reunión de inversores. Vamos a tener problemas en la segunda mitad aunque vamos a intentar no tenerlos. Posiblemente ya han comprado un buen número de chips y demás preveyendo lo que iba a pasar. Pero aún así que sepáis que la Switch OLED puede que se agote. Puede que dure poco en el mercado. Puede que haya en general pocas consolas. Pero en especial nuevos modelos. Así que andad al tanto, andad al loro porque posiblemente vaya a ser difícil conseguir una Nintendo Switch OLED. Y ahora vamos a pasar a otros términos con Nintendo Direct. Y el por qué el Nintendo Direct podría ser de nuevo antes de que termine el mes. Porque se ha confirmado, Nintendo lo ha confirmado de manera oficial, que no va a ir a la Tokyo Game Show. Cuando no se va a la Tokyo Game Show, ¿qué es lo que significa? Que no va a haber Direct en la Tokyo Game Show. Cuando suele haber Nintendo Direct, en septiembre. Ahí es a donde vamos. Por eso, desde ya se nos vuelve a confirmar indirectamente que no va a haber un Nintendo Direct. Que evidentemente antes del Tokyo Game Show vamos a tener segurísimamente ese Nintendo Direct que todo el mundo estamos deseando. Aquí tenemos una relación de los últimos Direct que ha habido, donde podemos ver que en 2017 fue el 14, en 2018 el 14, en 2019 el 9 y en 2020 el 17. Tenemos que la Tokyo Game Show siempre fue después. Lo estáis viendo, siempre fue después la Tokyo Game Show. Por lo tanto, es más que evidente que si la Tokyo Game Show empieza el día 30, el Nintendo Direct va a ser antes del día 30. Se rompería 17, 18, 19, 24 años seguidos de tendencia, de hacer siempre lo mismo. Por lo tanto, yo desde aquí ya casi doy por hecho, aunque nunca se puede dar nada por hecho con Nintendo. Que el Nintendo Direct es casi un hecho ya que va a suceder este mes. Es otro pequeño indicio que puede llevarnos a pensar que evidentemente podría de aquí al 30 ser el Nintendo Direct. No tiene por qué ser la semana que viene. Podría ser la siguiente o incluso la otra. Este usuario de esto pone hasta una fecha el mismo diciendo que el día 23 sería este ansiado Nintendo Direct. Que el día 23, que haría exactamente también en jueves, podría ser el 23, podría ser el 16, podría ser la semana del 8 y del 9. No se sabe, pero lo que está claro es que dentro de poquito va a ser el Nintendo Direct. ¿Y qué podría haber en el Nintendo Direct? ¿Podría haber algo? ¿Una sorpresa? ¿Un juego online? Voy a poner de ejemplo, pues, a Splatoon, que es uno de los próximos juegos online que va a haber en Nintendo Switch. No es que vaya a ser Splatoon el que vaya a salir ya, pero, oye, lo pongo para amenizar esto que os voy a decir ahora. Y es que se ha descubierto por un bot que postea automáticamente el mantenimiento de servidores de Nintendo. Ayer, precisamente, que publicó que hay un videojuego online sin nombre que se ha estado actualizando. Y se llama Ning Status Bot, que ha publicado varias actualizaciones de este juego con el nombre de TITEL 01003C800CB9E000. Este es el título que no sabemos cuál es. Aquí podemos estar viendo los mantenimientos cuando empezaron y cuando terminaron un juego que no tiene nombre. Es decir, que siempre que hay mantenimiento, si son juegos que ya están en la eShop, aparecen siempre los nombres. Aquí lo estáis viendo. WarioWare, tenemos la Nintendo eShop. Timon X Máquina, Sushi Strikers, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estáis viendo? ¿Veis? Los mantenimientos siempre tienen nombre. Pues este bot ha publicado este mantenimiento que no tiene nombre, ¿no? Y entonces, evidentemente, esto salta un poquito las alarmas. ¿Podría ser un nuevo juego online no revelado que están haciendo testeos, que se está actualizando para estar al día cuando se diga la fecha exacta en el Nintendo Direct? ¿Puede que haya una prueba justo después del Nintendo Direct de este futuro juego online? Pues no lo sabemos, pero pinta a que esto podría ser así y todo siempre se nos dirige hacia el mismo sitio. Que en el Nintendo Direct vamos a tener muchas sorpresas. Así que yo solo puedo más que hypearme a tope por esto y desear que sea un buen directo. Que por favor, cuanto antes, nos quiten esa espinita que tenemos y sepamos cuándo vamos a tener más novedades de Nintendo Switch. Sobre todo en la primera mitad de 2022, que está desierta. Bueno, tenemos cositas, ¿vale? Como Pokémon, leyendas, arceos y demás. Pero que nos rellenen más cositas, más meses, más meses del año 2022 estaría muy bien. Y alguna que otra cosita, pues si quieren poner suelta de lo que queda de este año 2021. Me gustaría saber en la cajita de comentarios lo que opináis vosotros. Sobre todo de este juego online. Si creéis que podría ser Splatoon o otro juego no anunciado que se vaya a anunciar justo para que tenga una prueba. Y por eso están actualizando dicho juego que aún no tiene nombre en los servidores. ¿Qué opináis del Nintendo Direct? Como bien os estamos diciendo. ¿Creéis que acaba llegando la próxima semana? ¿De la Switch o OLED? Si tenéis pesado compraros una. Recordad que la escasez de semiconductores se va a alargar incluso hasta 2023. Así que si queréis una Nintendo Switch y sobre todo OLED, os recomiendo que la compréis ya. Y que opináis de Xenoblade Chronicle 3. Si creéis que este mantenimiento en la página de Monolith Soft significa que se nos va a revelar Xenoblade Chronicle 3. Por lo tanto, si esto fuese así, solo podéis revelarse un Nintendo Direct. Por lo tanto, sería la semana que viene. Pero, yo no quiero confiar en ello. Pero me gustaría que vosotros me dejáis lo que opinéis en la cajita de comentarios. Todas son cosas muy interesantes. Vamos a tener semanas muy apasionantes. Tenemos el PlayStation Showcase. A ver si nos deja mejor sabor de boca después de la decepción que hemos tenido con lo del Horizon Forbidden West. Ha sido un palo gordísimo. Y recordad que para todo esto y mucho más me gustaría saber vuestras opiniones aquí abajo en la cajita de comentarios. Que dejéis vuestro like, que os suscribáis, que compartáis, que activéis la campanita si queréis saber más de este canal y de próximos vídeos. Y recordad que os espero aquí con más y mejor en la próxima entrega de Behind the Games. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!